Bien, bueno, vamos a destacar que esta asociación, Compromiso Social Comunitario, trabaja para quienes van, asisten a comedores en la ciudad de Paraná, ¿no? Paraná, en Villa Guay, Guayaguay, Guayaguaychú, hay varias... Hay varias ciudades, se van ampliando, digamos. Nosotros tenemos personalidad jurídica a nivel provincial. Ah, muy bien, muy bien. Y esencialmente, ¿qué intentan con este trabajo, Lorena? ¿Qué intentan lograr con este trabajo? ¿Asistir de qué manera? Con lo básico, con las personas. Y hemos avanzado bastante en varios... Estamos con varios talleres también. Ah, talleres también. En la salida laboral, en varios merenderos también. Ajá. Bueno, la vez pasada buscaban juguetes, ¿no? En el marco del mes de agosto, el mes de los niños, ¿no? ¿Cómo les fue con eso? Está todo lindo. Ahora el sábado, domingo terminamos. ¿Este que viene? Sí, ya nos toca los últimos, este fin de... Ah, bien. ¿Y a dónde van a ir? Al barrio... Ilia. Ilia. Esto es en Paraná, me estás diciendo, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, vamos a destacar que están juntando fondos, vendiendo rifas, para solventar los gastos médicos de Luna Lescano y Milagros Pérez. Las hijas más grandes de Verónica Lescano, mujer que murió quemada hace dos años en la ciudad de Paraná, recordamos, tras registrarse un incendio en su casa. Las nenas siguen con tratamientos médicos, comienzan con las cirugías regenerativas la semana que viene y ustedes están comprometidos con ellas. Sí, sí, yo soy la que las acompaña en todo momento. O sea, ellas se van ya el martes, el lunes a la tarde, y ni bien me avisen, me voy yo también para allá. ¿Dónde tienen que ir? Al Garrahan. Al Garrahan. Ah, bien. Al Garrahan y así realizarse estas cirugías, ¿no? Sí, sí, ahora les hacen las manitos. Ay, Dios mío. Van a recontillir las manos ahora, sobre todo a Luna, que Luna es la que peor está. O sea, en Luna, la noche del incendio, lo protegió con su cuerpo a Caterina y el hermanito. Que ahí tenía un año y medio. Y fue la que más se quemó. Mirá, qué tremendo, ¿no? Y la mamá murió, bueno. La mamá murió 42 días después. Sí, sí, sí. La llevaron al hospital San Martín, la estabilizaron, y dos días después la mandaron al distrito de quemado a Buenos Aires. Fue intencional, todo eso se supo, se confirmó, ¿no? Sí, como siempre. O sea, no era la primera vez. Claro. Además, ella vivía en una vivienda muy precaria, ¿no? Que prendió fuego de manera inmediata, ¿no? Sí. Sí, cuando yo la conocí, ella vivía en el volcadero. Verónica. Sí, en el volcadero, ahí en una casita de chapa. Ah, la conociste antes de todo este problema. Ah. Sí. Sí, las primeras fotos que me mandé son fotos de cuando vivía en el volcadero. Ah. O sea, la conocí cuando la conocí. ¿Esta es Luna? Esa es Mili. Esa es Mili. Ah, Mili. Esa es cuando fuimos a Buenos Aires el año pasado. Que ayer le hicieron una cirugía en las vías respiratorias. ¿En las vías respiratorias? Ahí vivía. Ahí vivía. No, ahí vivía Vero a lo último. Esa es una casita de madera que le dimos. Era más grande. Ajá. Con una lluvia se inundó y había madera que se pudrieron y las tuvieron que achicar. Pero sí, 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 ahí es. Pobre. Con tres hijos, ¿no? Cuatro. Ah, cuatro hijos. Eran siete en total, pero con ellas vivían cuatro. El año pasado el cumple de Luna. Ah. Yo soy la que las se los cumple, todo, a las gurisas. Ah, y estás muy buena llegada a ellas, entonces. Pobrecitas, ¿no? Ellas dicen que soy la única tía. Ah, no me digas. Sí. Ah. Bueno, entonces, Luna tiene que hacerle las manitos, decís ahora. Y a Mili también, y a Mili le hacen la cara, y a Luna toda la pierna izquierda. ¿Y eso qué costo tiene, Lore? No, el Garrahan, o sea, es gratis. Es gratis. ¿Y el dinero es para los días que estén ahí? Los días que estemos ahí, o sea, nos quedamos en la casa de Entre Ríos, pero no nos dan la comida. Ah, mirá vos. Ah, ajá. Les queda cómoda la casa, porque está en pleno centro la casa de Entre Ríos, ¿no? Sí. Sí, ajá. Y de ahí se movilizan hacia el Garrahan. Sí, movilizamos hacia el Garrahan y esos gastos, o sea, que quiso aumentarlos también. Claro, claro, ¿no? Y los chicos son chicos también. ¿Qué edad tienen Luna y Mili? Luna tiene 13, y Mili 11. ¿Y el bebé en manos de quién está? Ellos ahora están con una tía. Ah, bien. O sea, estaban con otra gente, se los sacaron y se los dieron a la tía, a la hermana del papá. Ah, bien, bien, bien. Bueno, Victoria, por favor, ¿no? Claro, a veces, ¿viste qué pasa? Se produce lecho, se da a conocer la noticia, pero después, bueno, supimos que Verónica falleció a los 40 y pico de días, pero después todo esto, ¿no? Que siguen, siguen las nenas, hay que atenderlas, ¿no? Los chicos siguen, tienen tratamiento, están con psicólogos, con traumatología, con de todo un poco. Ah, ¿qué pasa? Gastos de remis hay siempre, del gobierno hasta los materiales para la pieza de los chicos no nos han prometido, nunca han llegado. ¿Nunca llegaron? No, hace dos años que están las nenas viviendo ahí y son cuatro durmiendo en la piecita re chiquita. No me digas, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay respuesta en ese sentido? Supuesta, mirá, se llevaron 10 notas de desarrollo social y decían, pero te la rechazan, no se pierden, te viven que vayas de nuevo. Mirá, qué pena, ¿eh? Porque la verdad que hay una tremenda necesidad. Ustedes hacen lo que pueden, ¿no? O la familia que las contiene hacen lo que pueden, ¿no? Sí, sí, a mí ahora me regalaron los bloques de cemento en diamante. Ah. Cuando estén listos me van a avisar y hay que ver cómo buscarlos después. Ah, bien, para construir una habitación más, decís vos. Para construir una habitación más y que esa sea la piecita de Luna y de Mili. Ah, bien. ¿En la casa de la tía sería? Sí, en la casa de la tía. Ay, por Dios, cuántas cosas, ¿no? Y cuántas necesidades se atraviesan, ¿no? Ahí estás con, bueno. Ahí está Jazmín, Luna y Catriel. Ah. Y falta la Mili. ¿Y ahí viven en esa casa? Ahí vivían en el volcadero. Ah. Esa camioncita de chiquita. Mirá. Mi chiquitita hermosa. Mirá vos. Yo siempre le dije así a ella. Mirá. Bueno, cuánto amor, ¿eh? Cuánta dedicación. Cuánta dedicación. Bueno, Lori, ¿cómo puede ser la gente que te quiere ayudar? Ayudarte a vos o ayudar a la asociación para que puedan juntar estos fondos, para que puedan, bueno, las rifas, ¿no? Están vendiendo rifas ustedes. Sí, sí. Yo ahora estoy hasta la noche acá en Crespo y le dejo a una señora también que va a buscar. Ajá. ¿Quién es la señora? A Jessica, no me acuerdo de la apellidora. Esa José vive ella. Ah, bien. Ajá. Porque cosas me avisan a mí y yo les aviso. Bueno, o que se comuniquen con nosotros acá, ¿no? ¿No? Quien quiera que se comunique con nosotros aquí al programa y hacemos nexo contigo, ¿no? Quien quiera, quien pueda ayudar, por favor, hacerlo, ¿no? Comprando las rifas. ¿Qué es lo que tienen de premios en las rifas? Hay una canasta de comestibles, 10 kilos de patamuslo, una radio MP3, una planta de interior, varios juguetes, todo de madera, perfumes. ¿Y qué costo tiene el número, la rifa? Son 50 premios en total. ¿50 premios? ¡Oh! En menos de dos semanas junté 50 premios. ¡Uy, qué cantidad! Y mil pesos el número, el cartoncito con dos números. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Yo ahora estoy hasta las 8, 8 y media más o menos, acá lo de mi tía. ¿De la noche? Ah, lo de mi tía. Ah, bien, bien, bien. Lo que esta vez estaríamos necesitando para Jazmincita, que me encargó, una bici. ¿Una bicicleta? ¡Ah! Mirá. Una bicicleta y patines quiere la nena. Bueno, vamos. Talle 29. Bien, bien, bien. Bueno. Si por ahí alguna nena dejó alguna en desuso y... Algún patín en desuso, ¿no? Si por ahí algún patín o alguna bicicleta en desuso para la chiquita... ¿Está entusiasmada? Sí, gracias. No me digas. Ah. Bueno, atención entonces, ¿eh? Lorena se queda aquí. Ella, vos sos de Valle María, ¿no? Sí. Bueno, es de Valle María. Está aquí en el día de hoy. Aquellas personas que quieran ayudarla, ya sea comprando la rifa, ya sea una bicicleta o un patín que ya no usen, decías vos, ¿no? Para... ¿Mili era? No, para las Jazmín, la más chiquita. La más chiquita. Va a cumplir 7 años ahora en octubre. Ah, bien. El 5 de octubre le hago el cumpleaños a ella. Ah, bien. Las princesas de Disney. Ajá, mirá vos. Eso me pidió ella. Bueno, entonces, quienes quieran y puedan ayudar, bienvenido sea, ¿eh? Sí. Todo suma. Todo suma. Para los gastos de las nenas y para los míos también, porque yo también voy. Claro. ¿Y hay cuántos días estiman que se van a quedar en Buenos Aires? Y una o dos semanas, seguramente. ¿Una o dos semanas? Ah, qué tremendo. Hay que mantenerse de a todos esos días, ¿no? Sí. Bueno, el año pasado el desarrollo social y el juzgado nos dieron un subsidio, pero son ayudas mínimas. A comparación. Apenas alcanza, digamos. Sí, con los gastos que hay, o sea, yo que voy junto, veo los gastos que hay. Y sí, hoy está todo más caro también, Lorina, ¿no? Bueno, gracias por venir, Lori, y ojalá que tengas respuesta de nuestra gente, ¿eh? Bien. Gracias. Gracias. Espera, espera un poquito. Vamos nosotros a la pausa comercial, ¿sí? Seguimos aquí en Mañana de Todos, por supuesto, hasta el mediodía.